Ese es el ferry que va para Culebra y el que va detrás es el de carga y hacia allá está Culebra que está rubioso y hacia allá está y hacia allá está y hacia allá está cuando yo me voy a ir para acá me salí para afuera me voy a ir para allá libre y yo me voy a encontrar la zona y brincamos y entonces cuando llegamos cerca estamos en el Hotel Conquistado cuando llegamos cerca por aquí por esta área en el descanso del clima Pajardo, Puerto Rico y el de contra ya miren ya no y혀 3 j y y ya y y